En Cartagena, la unidad para las víctimas hizo entrega de 207 cartas de indemnización administrativa a víctimas residentes en el distrito y zona norte del departamento de Bolívar. El monto superó los 1.861 millones de pesos. Entonces le doy gracias a Dios hoy por eso y que bueno, que siga el gobierno en el nombre de Jesús distribuyendo y dándole a cada uno lo que por ley física y natural le pertenece. En el Distrito Especial de Tumaco, la unidad para las víctimas también desarrolló una jornada de entrega de cartas de indemnización beneficiando a 289 víctimas del conflicto armado residente en los municipios de la Costa Pacífica Nariñense. En esta oportunidad, la unidad realizó una inversión cercana a los 2.900 millones de pesos. Su mamá el día de hoy va a recibir su indemnización para montarse un pequeño negocio o una pequeña tienda para vender verduras y cosas de tiendas, una pequeña tienda para lograr sus sueños y vivir sus últimos días tranquila.